A ver, esto es, o sea, pondré un gameplay de fondo, pero no voy a hacer lo mismo todo el rato porque es muy sencillo, así que mejor quiero hacer algo más de trabajo y le voy a poner un speedpaint, ¿sí? Bueno, mi experiencia en Proyecto Z. Bueno, obviamente todos ya saben qué es Proyecto Z, así que por lo cual no tendría que explicar qué es. Antes de contarles esto, quiero decir que sí estuve en Amino, por desgracia no entendía nada, me confundía mucho y lo que apenas hice fue unirme a grupos de Marvel, DC Comics, también uno de Harry Potter en ese tiempo que estaba muy hypeado con la saga, aunque ya había pasado muchas películas y todo eso, ¿ok? Así que pasó el tiempo y me enteré de Proyecto Z. ¿Cómo me enteré? Bueno, fue gracias a una youtuber que se llamaba Kala Kala. Bueno, me creé una cuenta de Proyecto Z. ¿En qué tiempo? Bueno, fue en el tiempo que transcurría la serie de WandaVision, exactamente en el capítulo 6. Con la cuenta lista estuve indagando por la app y me metí a un grupo llamado La Charla y que hacían, obviamente charlaban, de temas como la homosexualidad, fetiches. La verdad, no me sentí muy incómodo. Mejor dicho, me daba curiosidad. Mientras hablaban, se ponía todo muy aburrido, así que decidí irme. Le comenté a mi primo sobre la app. Que yo sepa, él es veterano en Amino, o sea, él ya viene de Amino y todo eso. ¿Por qué veterano? No lo sé. Y lo convencí para hacer un grupo de shitposting, que él totalmente estuvo de acuerdo. Él hizo un logo para el grupo. Bueno, les dejo una imagen aquí, el logo, así, o sea, era esto. Y como la app era nueva, teníamos la esperanza de que alguien se uniera. Pero por desgracia, no mucha gente se unió. Sinceramente, fue un tiempo malgastado, porque estábamos todos emocionados y no pasó nada. Tiempo malgastado, o sea, qué jodido, es sincero. Después de hacer eso y todo lo demás, el tiempo transcurría y yo no desinstalaba la app. Prácticamente yo no hacía nada con la app, solo lo tenía ahí. Y bueno, así que hice un grupo propio, que era sobre... Era como un canal de radio, o algo así. Que trataba sobre mostrar talentos musicales. Era pequeño el grupo, así que estaba... entraba gente muy interesante. Bueno, una vez estaba ahí, o sea, ya yo estaba esperando a la gente, así normal. Como tocando la guitarra, Fingerslide, así creo que se dice, Fingerslide. Y apareció una chica y me dijo, wow, tocas muy chévere. Y yo le dije, wow, ¿y tú qué talento tienes? Y me dijo que ella cantaba. Y tocaba el ukulele, ya pues comenzó a cantar, tocando el ukulele y todo eso. Después de un tiempo pasó, la chica seguía ahí. Como yo no sabía mucho de la app, o no sabía desenvolverme con las personas en una app desconocida, que recién era nueva. La chica la invitó a decir, ¿qué puedes hacer? y todas esas cosas. Y el chico comenzó a hacer Big Box con su boca. No sé, a mí me encantó, porque yo nunca había conocido. O sea, sí conocía a personas que hacían Big Box, pero eran súper terribles. Este tipo era súper, 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 súper bueno en esto. Después de un tiempo, la gente dejó de venir, así que me aburrí y elimina el grupo. Uf, uf, uf. Ya, yo entré a un grupo así como de Marvel, así en Project Z. Y me encontré un tipo diciendo que me hice amigo rápidamente. Hoy en día no hablo mucho con él. Como nuestra idea era hacer un grupo, pero algo nuevo. Era algo muy novedoso, en serio. O sea, no había visto grupos así, pero era de roleplay. Y mi plan era este. Hacer el roleplay sobre Spider-Man. Pero solo hay un Spider-Man. Y ya pues, y todo eso, entró el tema del Moldiveros y todo eso. Y el grupo se iba a llamar Spider-Verse. Y cosas así. Cada uno era un Spider-Man diferente. Bueno, cuando digo Spider-Verse, ya todos se imaginarán. Más Morales, Peter Parker, Gwen Stacy, Spider-Woman. O sea, o también, bueno, los que aparecen en la película. Pero hay más, más Spider-Man. Existen un montón. Por ejemplo, hay uno que es Spider-Punk. La Araña Escarlata. O sea, me refiero a Ben Reilly. Spider-Man India. O sea, Rajesh. Spider-Zombie. Spider-Man Noir. Capitán Britannia. Pero Spider-Man, o sea, ya saben ya, etc. Ya ahí eso era el plan sobre hacer ese grupo. Y entraron personas, sí. Entraron una buena, bueno, una cantidad. Pero yo quería más. Así que, como no funcionó. Las personas dejaron de venir. Ya corté. Ya no quise saber nada de ese grupo. Lo eliminé. Y me aburrí de crear grupos. Y más grupos. Y más grupos. Me metí a un grupo de Country Human. Sí, yo estuve en esa... Bueno, no voy a decir mierda. Bueno, ya lo dije. Pero sí, entré a ese grupo de Country Human. Cuando estuve en el grupo, ya las personas, en serio, en serio. Bueno, no creí que ese tipo de personas iba a existir. Pero de verdad, de verdad, de verdad, se tomaba en serio el rol. En serio. No sabía que los roles tenían que ser tan serios. Los roles eran tan serios que hablaban sobre, no sé, te robaste mi novio, cosas así. Y creo que Estados Unidos es gay. No sé, no sé, en serio. Ya, yo lo primero que me escogí fue... ¿Qué país? Me escogí Francia. Porque la apariencia del francés ahí en la fotito se veía bien bonito. Bien piola. Ya, y como se veía bien chévere. Ya, estaba ahí. Estaba roleando. O sea, no roleaba al extremo como ellos. Pero roleaba. Ya, y me hice amigo de varios. Comenzaba a hacer memes y todo eso sobre los países y cosas así. Ya, y cosas como eso. Y me hice amigo de un chico. Ya, creo que lo sigo teniendo ahí. No lo sé. Ya, y todo eso. Iban, cosas así. A veces reiniciaban el grupo. Creo que se me salía del... Ya no tenía el rol que tenía. Y me cambié por otro que era de Austria. Austria, sí. Austria. Ay, no hice nada, en serio. Es prácticamente que estuve ahí aburrido. Me encontraba gente muy extraña. De vaciado. Hasta que mandé una imagen sobre... Espérate. No sé si lo tengo. Pero me encantaría buscarlo. A ver, voy a buscarlo. No lo encontré. Bueno, el tema es que subía memes así en el grupo también sobre... Creo que eran memes así jodidos. Como diciendo... En la imagen había dos padres que estaban abandonando a su hijo. Así... No abandonarlo, abandonarlo en la calle. Más bien, darle un abandono así como... Que no le hacen caso, no le ponen atención. Y el hijo acude a Country Humans, pues. O sea, eso, pues. Y las personas se ofendían y todo eso. Y ya, pues, comenzaban a insultarme. Y yo dije... Wow, era solo una broma, pues. O sea... Ya va a comenzar a sonar diciendo... Era... Era humor negro. ¿Qué pedo? Como esos que le ponen humor negro para cualquier pretexto. O sea, para justificarse. Pero... Ah, no sé. No sé si era un... Creo que sí era humor negro. No, no lo sé. Ya, la cosa era que comenzaron a atacarme. Así... Me comenzaron a molestar. Me acosaron. Y ya, pues, el punto era que... Me botaron del grupo. Y yo, ofendidazo, pues. Así que me metí otra vez en el grupo. Y mi amigo que estaba en el grupo me decía... Oye, no mandes eso. Te van a joder, así. Ya, pues, entré otra vez. Ya, pues, me estaban jodiendo. Pero ya, me tranquilicé. Ya, no, ¿qué voy a mandar? Pues, ya, ya hice daño. Ya. Como, ¿qué más voy a hacer? Comenzaron a joderme otra vez. Eso es una vainanza que... Ya, y por eso me aburrí. De esto. Creo que esta aplicación era para mí. O sí, quién sabe. Si es que me encuentro con mejor... Con mejores personas. O... Que nos ofendan tan rápido. O... También... Hay personas que... Son bien chéveres. Me encuentro muy pocas, pero que son bien chéveres. Creo que hay más cosas que contar. No sé si... No sé si les conté todo. A ver, déjenme acordarme que... Ah, cierto. No, no. No me acuerdo. Ya, eso creo que es todo. Que intentando hacer como un pequeño público en el Project Z. Me rendí. No quise hacerlo. Y me metí un grupo de Country Humans. Que todo terminó mal. Para mí. Porque se ofendieron demasiado rápido. Y quién sabe, pues. ¿Volveré a entrar? No lo sé. A ver, voy a entrar. No, no. No tengo ganas de entrar. Es que aburrir. Tendría que descargar otra vez la aplicación. Porque ya la desinstalé. No me gusta. O sea, sí me gusta. Pero no me gusta. Es que quería contar eso. ¿Por qué? No lo sé. Soy un idiota la concha. No lo sé. 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 Gracias por ver el video.